El gobierno municipal de Cocula, preocupado por la población que ve disminuidos sus ingresos a causa de la situación económica actual, gestionó a través de la Dirección de Desarrollo Social un programa de empleo temporal urbano que beneficiará a los coculenses de 18 años o más en un proyecto de beneficio comunitario. Toda la información completa en la edición impresa de hoy, en unos instantes más, en los carros de sonido con su voceador favorito o en los puestos de revista de la ciudad. Recuerde, el diario de la tarde. Voy, yo regreso.